¡Muy buenas noches! Contábamos los días para que llegara hoy Estamos aquí en el Lunario, contentos de estar con ustedes, muchas gracias ¡Casa llena Lunario! Esto se llama Sálvame Con esta canción inició todo ¡Dice! ¿Cómo se siente Lunario? ¿Cómo se siente Lunario? Es difícil entender que no puedas comprender lo que siento Y vagando tras tus pies solo pienso en conceder tus deseos Me he quedado sin vida Te la entrego Haz con ella lo que quieras Yo me alejo Sin ti todo está raro y está gris No puedo más sobrevivir Y a tu lado es un mismo Estoy perdido en el abismo No, no, no Sálvame Y no, no Sálvame Y en mi Y en mi Que no ves que me hace daño Que estoy muriendo a diario Por ti Ayúdame a descubrirme a mí y desquitarme el castigo De ti He tratado no pensar, pero no puedo esperar Tanto tiempo Tu mirada no es igual, solo vienes y te vas Que tormento Tu sonrisa me alimenta, me da aliento Sin tus besos yo me muero, no te entiendo Sin ti todo es tan raro y es tan gris, no puedo más sobrevivir Y a tu lado es lo mismo, estoy perdido en el abismo Tu voluntario Que no ves que me hace daño y que estoy muriendo a diario por ti Ayúdame a descubrirme a mí y desquitarme del castigo Ayúdame a descubrirme al que no esté Dice, sálvame, sálvame, oh, que no ves que me hace daño, por fin, ayúdame a descubrirme a mí Dice, sálvame, sálvame, oh, que no ves que me hace daño, por fin, ayúdame, oh, que no ves que me hace daño, por fin, ayúdame a descubrirme a mí Dice, sálvame, oh, que no ves que me hace daño, por fin, ayúdame a mí